¿Qué tal? Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. ¿Cómo estáis? Bueno, estamos de enhorabuena porque este es el vídeo número mil. Después de un año y tres meses, hoy, y este vídeo es el número mil, que subimos a nuestro canal, aquí, Jarrón Cláudia Braugrana. Y además, muy contento porque coincide con el aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, aquellos maravillosos Juegos Olímpicos que Barcelona ofreció a todo el mundo. Cataluña, España, demostró que estaban preparadísimos para hacer unos juegos de categorías. Hoy en día, y después de 30 años, todavía se hablan maravillas de aquellos juegos. Y, por supuesto, no olvidaremos nunca ni a Freddy Mercury ni a Montserrat Caballé poniéndonos la carne de gallina con aquella envolvente canción de Barcelona. Momentos inolvidables que coinciden con este vídeo número mil. Que no se pierdan mañana el contragolpe en Gran Vía Radio, el contragolpe todo el deporte, porque mañana, aparte de toda la información que damos sobre todas las noticias deportivas, tendremos la presencia de Agustí Benedito en los estudios de Gran Vía para hablar de temas muy importantes relacionados con el FC Barcelona. Entre ellos, por supuesto, y como tema central, el tema del nuevo Espai Barça, que él, bueno, pues ya comentó en las pasadas elecciones que no estaba muy de acuerdo con lo que se quería hacer, ni por la pasada directiva, ni por, en estos momentos, por la actual directiva. Ya lo anticipaba una vez más el señor Benedito. Lo tendremos mañana a partir de las siete de la tarde. No se lo pierdan. Este vídeo coincide también con las manifestaciones del señor Laporta, que está on fire, está on fire perdido, porque el Barça ganó al Madrid, hizo una primerísima parte fantástica. Está el hombre que se sale. Fichajes de Lewandowski, de Rafinha, que parece que apunta a muy buenas maneras. Y ayer, hace unas horas, hacía unas entrevistas y en una de ellas decía que se sentía en deuda con Leo Messi. Esto me viene a recordarles a todos ustedes que cuando yo les digo algo es porque tengo muy buena información. A veces me pueden colar algún gol y me lo han colado. A todos nos pasa. En esta profesión, por muy conocido, por muy buena información que puedas tener, en cualquier momento te la pueden colar. Porque esto es así. Esto es así. Y además lo digo por experiencia. Y cualquiera de los buenos periodistas les pueden decir lo mismo. Les dije, cuidado con el tema de Messi, porque esto fue hace un mes. Les dije, el señor Laporta está desesperado con este tema y quiere solucionarlo lo antes posible. Y está ya activando otro tipo de palancas para, estas no son económicas, para que o bien por mediación de la familia Echevarría, de la que es familia Laporta, o bien por conocidos, etcétera, etcétera, sentarse con el padre y con Leo e intentar arreglar el desaguisado de hace un año y pico. ¿De acuerdo? Se lo dije, ¿no? Esto demuestra que esto es así. Está desesperado por buscar esa solución. Encima nos hemos enterado que Xavi le ha propuesto al presidente, o eso dicen, yo esto lo pongo más en duda, pero no voy a desmentir al compañero, que Xavi quiere que Messi vuelva el año que viene a jugar un par de añitos más al Barça, que aunque tenga 36 años, a mí esto me parece una locura. Porque el Barça lo que tiene que fichar es gente joven de cara al futuro. No volver a caer en la trampa o el error de fichar gente con una determinada edad, que solamente esté un año o dos y hasta ahí hemos llegado. Y esto no es bueno para el FC Barcelona. Lo he dicho muchas veces, lo dije con Dani Alves y ya saben que conmigo y con Messi no hay ninguna duda. Soy fan de Messi hasta la médula. Pero eso no quiere decir que hayan cosas que me parezcan unas auténticas aberraciones. Pero independientemente de todo esto, ¿se imaginan que Messi volviera? ¿Qué dirían todas estas personas que por redes me dieron caña en su momento diciendo, oiga, deje ya en paz a Messi, no hable más de Messi, que no nos interesa Messi? ¿Qué dirían todos esos pelotas, correvidiles, abrazafarolas que apoyan a la puerta? Ya les digo yo que no sabrían ni dónde esconderse. Porque en el fondo esto lo hacen a través de las redes sociales, con nombres falsos y con cuentas falsas, son capaces de decir o plantar cara a cualquiera. Pero cara a cara no tendrían lo que tiene que tener una persona para decirlo. Ya se lo digo yo. Y, aparte de esto, está diciendo también en esa entrevista el señor Laporta algo que para mí es muy clave. Y es que el sentirse en deuda con Messi, con la familia Messi, quiere decir que tiene un remordimiento de conciencia brutal. Porque no nos dijo la verdad. Y yo les dije a todos ustedes que también fui objeto y objetivo en las redes sociales por el tema de decirles, oiga, ya está bien de decir historias para no dormir. Laporta nos ha dicho la verdad y es porque no había dinero ni cosas de estas. Bueno, vamos a ver. Eso de que no había dinero, ahora tampoco lo hay y se han activado unas palancas. Y alguien me decía el otro día con todas las dos del mundo, ¿por qué no activaron las palancas antes? Messi no se hubiera marchado. Y tiene toda la razón del mundo. Pero independientemente de todo eso, tiene remordimiento de conciencia porque sabe que no obró bien, que no se comportó bien, ni con él ni con la familia. Por eso el padre y el Leo dijeron que hable el presidente, él sabe lo que le tiene que decir. Y yo me sigo reafirmando en eso. No nos han contado la verdad sobre el tema de Messi. Por eso tiene este remordimiento de conciencia con Leo. Cuando le decimos las cosas es por algo.